Hola a todos, soy Pablo, estoy en Maryland, y bueno, estamos a cuatro minutitos, ¿no? ¿Cuánto queda? Sí, cuatro minutitos. Estamos a cuatro minutitos para que Maryland cumpla un año ya, el servidor en sí, o sea, como servidor Maryland, así. Y bueno, estamos aquí en la fundación de Vieja Maryland, que es un proyecto que tenemos Astix y yo en mente, que será fundar, bueno, crear la vieja ciudad en el nuevo servidor. Como veis, he dejado el chat y todo porque están por aquí Mescan y Ficticio, que nos han dado vista verde, bueno, luz verde en esta zona. Y bueno, ¿Ficticio quiere ponernos ya el cartel? Ficticio, pon el cartel. ¡Cara contenta! Tres minutos. ¡Moparena! 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 Ah, esta sí, ¿eh? Diamantes, sí. ¡Bien! Diamantes, sí. ¡Lol! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Eh, queda todavía menos de un minuto. No sé exactamente cuánto. Ahí, ¿dónde tengo el móvil? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, chicos, hoy me escucharéis un poquito lejos de lo normal porque yo suelo grabar con el micrófono más cerca. Pero a ver, todos... Vale, ¿te has establecido aquí el set home? No, 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 no tengo que poner la cama. Aquí el set home. Pues pon una cama. ¡Felicidades! Las campanas suenan de fondo. Va a ver, hago un set home. Vamos al spawn, va. Todos al spawn. ¡Lol! A ver. ¡Venga! ¡Al spawn! ¡Va a darse un baño! ¡Uh-huh! ¡Hostias, cuánta gente! ¡Oye! ¡Venga! ¡Uh-huh! ¡Joder, cuánta gente, Dios mío! ¡Helag! ¡Pum! ¡Pum! Eh... Y ese reloj roto. ¡Las 14, 3 J! ¡Felicidades! ¡Las 14, 3 J! ¡Un año ya! ¡Un año ya de Maryland, tío! ¡Hostias! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Me escambuela! Bueno, chicos, uno de los regalos que ha sido, ¿vale? Uno de los regalos que nos han hecho, para que lo veáis, ha sido que nos han regalado la armadura completa de diamante y todas las herramientas. Todas. Una vez, ¿eh? Esto era mío. Una pasada. A los VIPs y a los... Y a las que no eran VIP... ¡Hostias! Y era porque estoy lleno ya. Hostias, no se vacían, tío. ¡Clic izquierdo si estás listo! ¡Yo también, yo también, yo también! ¡Yo también! ¿Dónde estoy? ¡Clic izquierdo si estás listo! ¡Ah! ¡Clic izquierdo! ¡Clic izquierdo! ¡Ah! ¡No he elegido clase! ¿Dónde está la clase? ¡Ah, yo quiero entrar! ¡Yo quiero entrar! ¡Venga! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué gente! ¡Qué gente! ¡Qué gente! ¡Qué gente! ¡Oh, ya ha empezado, tío! ¡Ah, yo era el tanque arquero! ¡Ah, vale! ¡Hemos de empezar todos, va! ¡Todos! ¡A morir! ¡Ah, ya! ¡A morir! ¡Oh! Han montado en moparena, tío. ¡Oh, qué chulo, tío! Creo que han vuelto a montar el antiguo, el que tenían. ¡Dios! 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 Aquí no entraremos jamás. No empezamos jamás. ¡Lol! 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 ¡Hemos empezado! ¡Hemos empezado! ¿Qué coño hay que hacer? Que yo no sé cómo va esto. No, me he quedado como arquero, tío. ¡No, no, no, no! Es el moparena. Hemos de sobrevivir. Y puede ser en grupo o sin grupo. Yo voy detrás de este que me fío. ¿Dónde estás? A ver, no sé. Pero me he quedado con una clase que no quería. Tengo creo que la peor clase. Coño, mira, me he encontrado con Salvi. No sé dónde estás, tío. No sé. ¿Dónde estás? A ver. A ver, yo estoy aquí en la segunda... Planta. Yo estás aquí. ¿Por qué tienes cuero, tío? Porque soy gilipollos y no me he cambiado esta. Con Smart Moving ya te digo que sí que se puede. Es que no aparecen mobs, tío. Yo no estoy viendo mobs. Han aparecido al principio y ya está. Vale, ya he conseguido salir sin Smart Moving ni sin nada. ¿Dónde? Por aquí, saltando. ¡Hala! Estoy en el limbo. Me he echado. Yo estoy en el limbo. Y yo. Estoy fl... O sea, no, ahora. Hostias. De haber petado, de haber petado. Sí. Aquí está Aleth. Aquí está el responsable de que esto funcione o no. Vamos a matarlo. Bueno, va con un... Un bloque de obsid... De... Perro que en la cabeza. Así que no creo que pueda morir. Hostias. Joder. Estoy lagado, tío. Qué asco. Bueno, chicos. Este ha sido el especial fail de Aleth. Con el servidor. Después ya no salían más mobs. ¡Olo! Este ha muerto. ¡Ah! Me he quedado con sus cosas. ¡Oh! ¡Hay tarta! ¡Hay tarta! A ver, le voy a devolver. You're not invited to this... ¿Cuándo estás lleno? Está tirando mierda para poder recoger su armadura. Has de tener... Falta de comida. Bueno, chicos. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Que le podéis dar a like y a favoritos. Podéis ver los vídeos anteriores. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mirad al león! ¡Mirad al león! ¡Está gordo! No, está delgado, tío. Está delgado, ¿no? ¡Adiós! Bye.